¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicia! Vamos a esta parte dulce, muy rica, estamos acostumbrados al ate con queso, la verdad a mí me choca el plato que siempre me lo pongan solamente en rebanadas y no tiene ningún chiste, pero ¿qué pasa si tenemos dos cosas tan ricas como el queso y el ate que cuando le metemos temperatura, eso en la boca es una mantequilla, no saben qué rico es? Entonces lo vamos a preparar hoy, es bien fácil, ¿qué necesitamos? Masa, masa de las tortillas, ve a su tortillería, le pide la masa al señor y aquí la vamos a arreglar, ¿a ti te gusta el ate mi querida? ¡Ay, me encanta! Ahora, pero a ver, explícanos, porque hay diferentes tipos de ate, ¿estás de acuerdo? Sí, hay varios, todo va dependiendo a la fruta y en la fruta hay algo que está aquí adentro ¡Oh, raga! ¿Qué es? ¡Chíntola! Hoy, en el cacao de la sabiduría, pectina cítrica ¡Pepina, cítrica! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Los la dejaste! Ahí está la pectina, es su polvito ¡Pekiguá! ¡Pectina cítrica! ¡Pepina, pectina! ¡Peptina! Entonces, como estaba, aquí está mi queridísima vecindita Sí Como dice la güera, necesitamos de algo que tienen las frutas en las semillas que se llama pectina Esto es un gelidificante o gelificante que nos va a ayudar a que se ponga duro cada vez que se está cociendo y va perdiendo agua ¿Y ahora? Entonces, ¿cómo? ¿Qué le pasó a Gaby? ¿Qué le pasó a Gaby? Me atoró el ate que me robé hace ratito Entonces ¿Ya ves? Por gacha ¿Es como la granitina o no son primas ni se llevan? No, son cosas distintas Sí, porque a veces no Sí se usa mucho para la pastelería, pero lo que nosotros queremos aquí es hacer más espesito las cosas sin que quede duro con la gelatina ¿En qué lo usamos? En las mermeladas, en las jaleas, para hacer la ate, para hacer algunas texturas dentro de los pasteles Y tiene un uso muy grande y es bien económico y lo podemos encontrar en cualquier mercado ¡Ah, pármenlo! ¡Muy bien! ¡Ah, qué maestro chocolatero! Dígame Pero ahora sí te estás volando la barda, ¿eh? ¿Por qué? Con el chocolate de salami o salami de chocolate ¿Qué? ¿Qué hiciste el otro día? ¡Qué rico el viernes! Y quesadilla ¿Qué pretendes, José? ¿Qué pretendes, José? Es que es para que los peques... Es que la verdad, ahorita los peques ya están afuera de la escuela y hay que tenerlos activos No los pongan ahí con la tablet Vengan a la tele a lo que está Cocineros Mexicanos para que vean qué es lo que podemos hacer Por ellos y también por ustedes y tenerlos contentos, haciendo cosas padres Ay, sí, y hablando de escuelas, yo los llevé al curso de verano hoy Ahora llegamos ¡Prometo! Gracias ¿Cómo vamos a hacer esta masa dulce? Simplemente vamos a tomar un poco de agua y azúcar glas, lo vamos a disolver y se lo vamos a ir agregando Entonces le vamos a dar acá y le vamos a pegar un poquito nada más, una amasadita Y así lo tenemos, sinceramente no lo quiero hacer demasiado dulce porque ya el ate es bastante dulce y no queremos algo el palagoso Recuerden, hay dos cosas muy importantes dentro de los postres Una, que no empalague y dos, siempre cepíllense los dientes después de comer dulce Porque una de las partes de las caries es por eso, porque parece una pequeña fermentación Y ese es el comienzo de una carie si queremos cuidar a nuestros peques Entonces nunca los dejen sin lavarse los dientes después del postre ¡Eso! Un saludo a mi padre, padre te quiero un montón Oye José Rey, aquí también va a haber controversia de ¿lleva queso o no? No, sí, aquí lleva, para mí Digo porque quesadilla de antes, pero Para mí la quesadilla debe de llevar queso ¿Esta lleva? Sí, ahí te va, mi familia es de Chiapas Sí Entonces, las quesadillas van con queso y las otras son dobladitas Gracias ¡Dobladitas! ¡Gracias! ¡Viva la provincia! ¡Dense el puño! ¡Dense el puño! Exactamente No queremos armar broncas, pero te estoy completamente de acuerdo Bueno, ya hay que preguntar si quesadilla se le puede llamar cuando es dulce también o no Mientras lleve queso, sí Mientras lleva queso, este lleva queso ¿No? Si no sería dobladito crepa Exactamente, sí, cierto, bien dices Entonces, vamos a usar nuestra prensa Recuerden que la prensa, esto es bien fácil En vez de tener plásticos Póngale este papel film y lo vamos a reutilizar Y un montón de veces no va a haber ningún problema Presionamos poco a poco, así No le vayan a meter mucho el golpe Un poquito más Ahí está Y ya le vamos a pegar de este lado Y quedan muy bien estas masitas, tan suavecitas Y entonces tenemos nuestro ate con queso ya cortadito Como siempre lo hemos visto en el restaurante Y lo vamos a doblar ¡Ay, que lo cobra carísimo! Y nada más te ponen un pedazo de queso, un pedazo de ate y ya con eso Eso es horrible, oigan, ¿qué les cuesta? Es tan fácil Un día les voy a enseñar a hacer ate para que vean Lo que pasa es que se tarda mucho Pero todo lo que tarda es mimado Son como los besos de mamá Esos besitos tan ricos que nos dan antes de ir a cualquier lado Es súper bonito, ¿no? Sí No hay como esa parte casera Y sobre todo la de mamá Yo creo que es insustituible esa parte Es que es la parte con la que te quedas, ¿no? A mí siempre me encantaba que mi mamá me iba de, pues, hasta allá En la especialidad Mi madre me decía Hijo, que Dios te bendiga Acuérdate de quién eres, para quién eres Y ser el mejor ser humano Siempre me decían ¡Qué bonito! Y te acompañaba ya de grande a la escuela Y tú ya ves que los ambos chavos Escóndete, mamá Y que no quiero que se vean ahorita No, la verdad es que la escuela me queda muy cerca Y todos tuvimos de algo así, ¿no, Raquel? Ahí me decían un poquito diferente ¿Ah, sí? ¿Algún tipo para que no se nos rompa la masa cuando le pones el ate? El ate, bueno Y luego cuando lo echas en el aceite, ¿también luego no se rompe? Lo que hay que hacer es un doblez Nada más hay que ayudarnos un poquito Que esté bien hidratada nuestras masas En este caso, cuando hacemos cosas dulces, le ponemos este jarabe que él dice Que solamente es agua con el azúcar glas Pero mucha gente también le pone grasa, ¿no? Toñito le ponen manteca de cerdo Y eso ¡Ay, calla, calla! Me gustaría apoyarte ahí en tu receta Échame la mano Diciéndole a la gente que toda esta parte del proceso sí puede incluir a los niños Pero ya cuando pase a la parte de la fritura profunda Es correcto ¡Ah, sí, es eso! Era para decir fritura profunda Muy bien, ahí está Oye, Raquel, ¿y tú crees que a la mamá le salga la fritura profunda? Pues si no le sale, denúnciela ¡Ah, qué! ¡Cómo me denunció mica! ¡Qué rico! Bueno, las echábamos, pero bueno ¿Estaba rico, José, o no? Estaba bueno, la verdad es que mira Lo que te hace tu mamá, la verdad es que se hace con mucho cariño Exacto Gracias, José Al final, sí, pues es que la verdad, tío, hoy por hoy ese arroz batido que hacía mi mamá Para mí es el mejor del mundo Es el que más me gusta Igual, igual así como ahorita lo comentas a un vecino ¿Ya la sacó? Que nos invitaba a desayunar de repente a mí, a otro vecinito O sea, no, no vengas, se hace unas quesadillas, mi mamá, el o unos hot cakes Estaban horribles Horrible Pero él estaba así de Bien ¿A poco no está re bueno? Pues sí Ajá, sí Presumiendo la razón de la mamá Hace bien porque madre, solo hay uno Exactamente Exactamente Exactamente, sí, cierto Es correcto Luego vamos a hacer el hashtag de madre, solo hay uno Listo, pues, vean, vean nada más Aquí ya tenemos nuestras quecas Ya está la, la, mi querísima Gaby ya me está poniendo en freír más Ya los tenemos por acá Vean que no, no sé Este doblecito es bien importante Para que no se nos salga Y entonces el quesito va a quedar súper rico Vean nada más Se te metí Ay, dijimos que no Me voy a adelantar a mí Vean el doblez, eh Trac, 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 trac Es muy fácil, no va a ser solamente meterlo Cortamos y vean esta chulada Oh Miren, miren cómo queda Miren, 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 miren Ay, ay, ay Quedamos que no le íbamos a comer Mira, qué chulada Ay, por dentro está buenísimo Ay, sí, inyectanoslo en vena Chicas Ay, es que se baja a la escuela de verano Al curso de verano Se la cago y en la noche, Raquel Oye, como los que me encontré en Acapulco Me decían Ay, Gaby, ¿dónde se te va tanta comida? Que nomás te da come y come Pues cómo no con estas cosas Ay, no se puede Yo creo que la gente lo dice por tu cuerpazo ¿Eh? Por tu cuerpazo, por eso te lo dicen Ah, porque pues si estoy re flaca, ¿va? No Estás re divina Estás divina Bueno, vean, lo podemos acampañar con una salsa bien fácil Si tienen fresa, frambuesa, cualquier fruto rojo que ahorita es temporada Van a licuarlo con una cucharada de azúcar y ya lo van a tener más fresco imposible Oriéntanos aquí, ¿cómo le...? Aquí nada más lo haces así y para la boca Ok Y listo Y en el caso de que hicieran la frutita Ah, se la pones Uy, son buenísimas esas frambuesas ¿En serio? Además no solo son dulces, también nos ayudan mucho a la oxigenación y a la memoria del cerebro ¿A la memoria? A la memoria para aquellos niños que luego se les olvidan las tablas de multiplicar O también a los papás, es muy buena la frambuesa Pónganlo a comer frambuesa, no lo lleven al psicólogo Exacto Vamos a ver la receta que está en pantalla Es una receta muy fácil Estas recetas que nos gustan de poquitos ingredientes y muy fáciles de hacer Lo van a consentir a los peques, van a quedar súper contentos todos Y aparte estamos llevando un platillo que es bien mexicano a algo totalmente diferente ¿Cómo lo ven? Aplausos ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Delicioso! ¡Tamu! Yo sí quiero probar esto Pruebale, pruebale No, y aparte, José Rafa, se puede partir para hacer muchas cosas con eso ¡Uy, uy! ¡Todo sabe lo que se puede hacer! Tacos se puede hacer de esto, tacos dulces, muchísimas cosas Pero bueno, recuerden Muy bueno Por favor, estén contando ahí a la jefecita Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!